amigas y amigos cómo están bienvenidos a comparantes de comprar bienvenidos a este canal de youtube y pues tratamos de que las personas nos vean para que sepan cuál es el mercado automotriz que se vende acá en colombia y a nivel de suramérica hoy es el turno del suzuki jimmy o suzuki jimny como le quieran decir este vehículo llega a su cuarta generación es un vehículo que fue muy esperado porque tiene un diseño bastante retro déjeme decirle que este suzuki jimmy cambio ya no es un vehículo del pueblo ya se convirtió en un producto bastante especializado un producto de nicho porque porque ya está manejando unos precios bastante altos también le recuerdo que este suzuki jimmy viene directamente del japón y ya se puede decir que su manufactura su calidad va a ser un vehículo bastante durable un carro que prácticamente podrá con cualquier terreno entonces amigos vamos a hacer una buena reseña de este suzuki jimmy entonces lo primero que hay que hacer es que una muy buena primera impresión pues al ver este suzuki jimmy que incluye una de una dosis del pasado pues este vehículo de la marca japonesa optó en un estilo bastante vintage si lo quieren decir inspirado en las primeras generaciones del modelo pues el diseño este suzuki jimmy pues retoma ciertas cosas de los vehículos de las primeras versiones de esta serie lj se retomaron los faros redondos la parrilla de rejillas verticales también tomaron ciertas partes como el capó al portón trasero los protectores de paso de ruedas y las ópticas traseras tuvieron en cuenta los diseños pasados y los actualizaron a las nuevas tendencias de diseño que hacen que se vea un carro bastante bonito carro que básicamente sigue siendo un jimmy pero que con un diseño bastante retro el toque moderno lo da una pantalla táctil en la clásica de todos los suzuki esta pantalla viene en la versión más equipada en la versión glx mientras que el cuadro instrumentos conserva la apariencia de los antiguos samuráis con medidores redondos y en este caso separados por el display del computador a bordo en el interior pues técnicamente pueden viajar cuatro personas pero lo recomendable es que las sillas de adelante son las más cómodas para mí es un vehículo que cuatro personas pueden viajar pero de manera muy esporádica para viajes largos creo que no es el mejor vehículo para cuatro personas el volante de tres rayos brinda bastante un buen agarre y entre tanto también hay que señalar que el baúl solamente tiene 85 litros de capacidad así que para un viaje largo con cuatro personas no creo que sea el vehículo más recomendado por un baúl tan tan pequeño este suzuki jimmy 2019 está equipado por un motor de 1.5 litros cuatro cilindros 16 válvulas inyección multipunto y doble de eje de levas en la culata que genera una potencia máxima de 100 caballos a 6.000 revoluciones por minuto y tiene un torque de 130 newton metro a 4000 vueltas se encuentra asociado a una caja manual de sólo cinco velocidades y una automática de tan sólo cuatro marchas una marcha más lo hubiera sido pues bastante bastante correcto para este vehículo también cuenta con un sistema de al grid pro que es decir cuenta con un sistema tradicional de tracción en las cuatro ruedas es decir a la antigua que se puede cambiar manualmente de pasar de cuatro por dos a cuatro por cuatro y cuatro por cuatro con bajo entonces es un vehículo totalmente capaz para cualquier terreno para pasar un buen rato haciendo alguna travesía es un vehículo totalmente capaz este vehículo está sobre una base de chasis independiente tipo escalera que es más resistente a la torsión ideal para vehículos todoterreno el sistema de suspensión es de ejes axiales rígidos con resortes eléctricos y dales esto puede ser que el carro se muestre un poquito saltarín también cuenta con una dirección mecánica de bolas recirculantes y frenos de disco sólido adelante y tambores en las ruedas traseras en colombia solamente se suzuki jimmy viene en dos versiones y hay ciertas diferencias más que todo en la decoración estética y en el equipamiento de seguridad pues la versión más económica se denomina gl cuesta 67 millones 990 mil pesos o lo que son 20 mil 872 dólares pues la versión menos equipada es una de las más costosas porque porque es un vehículo pequeño es un vehículo pues que solamente 200 lo pueden comprar sea esta versión gl o la glx que son personas que utilizan un vehículo de estas características para trabajo o personas que solamente lo tienen para hacer simplemente ciertas travesías en off road o como un juguete pues prácticamente la versión general incluye rines de acero de 15 pulgadas equipo de sonido con solamente dos parlantes espejos y vidrios y seguros manuales asientos traseros abatibles 50 50 control de manual de altura de los faros delanteros los faros delanteros son multi reflectores de halógeno aire acondicionado manual timón ajustable con controles de audio y tapicería en tela este vehículo no viene con radio con pantalla o sea no trae ni android auto ni carplay es un carro que por este precio en cuestión de equipamiento es bastante bastante básico la seguridad esta versión gl incluyen frenos abs con distribución electrónica de frenado dos bolsas de aire ya creo que en este precio de incluso debería tener como mínimo cuatro bolsas de aire trae cinturones de seguridad de tres puntos y apoyacabezas en todos los asientos trae controles de tracción por freno que es un diferencial de deslizamiento limitado y esta versión no trae control de estabilidad como ustedes pueden ver es un carro bastante alto es un carro bastante pequeño que si le va a hacer falta un control de estabilidad y por estos precios pero que creo que si le hace falta este dispositivo la versión más equipada la glx cuesta 77 millones 990 mil pesos o 23 mil 942 dólares se complementa con rines de aleación de 15 pulgadas faros delanteros led lava faros vidrios y espejos eléctricos bloqueo central centro multimedia con pantalla táctil es decir incluye el android auto y carplay climatizador electrónico y volante forrado en cuero la seguridad de este glx incluye lo de la versión anterior pero además trae asistente arranca en pendientes control de descensos y elementos que complementan todo el control de estabilidad es decir si usted quiere este suzuki jimmy con control de estabilidad debe pagar casi 24 mil dólares la garantía de suzuki es de tres años o 100 mil kilómetros y hay que decir que los productos suzuki en colombia son bastante respetados son vehículos que tienen muy buena calidad y bastante confiabilidad entonces amigos ahí tienen el suzuki jimmy para mí es un vehículo terriblemente costoso y considero que las personas que van a comprar este vehículo es para tenerlos solamente para 4x4 poder jugar con él poder explotar todas las cualidades 4x4 y así si valdrá la pena pagar toda esa cantidad de dinero entonces amigos déjenme todos sus comentarios cada día somos más muchas personas no leen muchas personas dejan comentarios y es decir crear una buena comunidad que nos gusten los motores entonces amigos dejen todas sus experiencias en los comentarios si te gustó este vídeo dale like compártanlo sobre todo suscríbanse a este canal entonces amigos no siendo más hasta el próximo vídeo